Les informa Belki Sargueta, dos casos confirmados y uno un análisis. El coronavirus ya está en Honduras, no te pierdas la guía básica de medidas de prevención, datos actualizados y la exigencia de salud de no descuidar a la presa fácil. En otros temas, ¿quién no ha escuchado el famoso himno feminista? De las calles pasó al Congreso hondureño. Te contamos los detalles a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo.